canel piensa y todos los soquetes esos que salieron diciendo en calmadera que no está pasando nada todo tranquilo fueron unos borrachos y ya el pueblo decidió el pueblo decidió revolucionariamente tres borrachos y tres borrachos militarizan calmadera si de ese ver borrachos el que lo dijo el burro que lo dijo y la otra asna que también lo dijo y tú que está haciendo eco haciéndose eco de que no pasó nada porque ustedes son así nunca pasa nada vayan a ver que hay tres muchachos que ustedes se lo llevaron desmayado y lleno de golpe y que no aparecen que no se sabe dónde están y la madre tan desesperada ahí qué bueno la represión aumenta el sentir y el buscar y las ansias de libertad para que el pueblo vea ya para que no hablen más de unidad unidad de qué unidad de nada de nada paisado no hay unidad de nada hacia ti y tú lo sabes hace años oíste la única unidad que hay es desaparecerte la unidad que tienen ellos para sacarte dólares punto para eso que tú lo único que tú le decimes para eso tú le decimes que te he hundido con ellos para los dólares y callado la gente está gritando que hay tremenda hambre en todo el país en todo el archipiélago cubano tremendo desastre tremendo desastre y en Moa tremendo incendio caballero oye como están los temas los temas tan fuertes hasta el puente de leche se le mató la hija en un accidente la pobre niñita un angelito pero esas son cosas mira de Dios a lo mejor para que empiece a ver lo sentir no debió ser la muerte a nadie es venganza de alegría para nadie una niña como quiera como quiera que sea una vida que se va pero a veces Dios toca y te dice aquí hay que fallarte eres cubano y si no ama a tu gente y si no quieres bien para tu gente no puedes querer el bien ni ningún porvenir para tú hija no quieres ninguna libertad porque estás apoyando una tiranía que oprime y deja morir niños por falta de medicina y ancianos y de todo que reprime al pueblo que tú tanto dices que es puente de amor el calma de Dios es grandísimo a nosotros no nos alegra eso todo lo contrario no conmueve el fallecimiento de su hija en ese accidente pero tu causa fuerte de leche no nos conmueve si la causa que tú defiendes y que tanto tú dices que amas con lo que tú te das puñito es la que nos reprime a nosotros tú me entiendes y por ese lado Pablo te vamos a dar tú me entiendes si no te vas a pensar ahora en volverte a analizar muchas cosas a veces pasa la cosa para que te sientes analizar donde fallaste y cuánto mal deseaste a tu prójimo apoyando a los malos yo castigo es así ahora es boba tremendo incendio se está propagando por todo lo que tú sabes está cogiendo camino eso dice que puede la del generador la eléctrica dice no sé qué a correr no estaban dando golpes en caimanera que no pasó nada bueno ahora a correr para boba que hay candela por allá ¿cómo le va? ¿eh? ¿cómo le va la charanda? ¿cómo le va? ya la gente como están hablando que el país tremenda hambre que no hay nada dicen que cada día es peor cada día es peor cada día hay menos para ti pero que están hablando ellos que en Matanza en Banco Vandé ¿tú me entiendes? abrió una cuenta verde para no sé qué cosa de no sé qué cosa ecológica no sé qué cosa siempre ¿qué es que es ecológica? ¿de qué no hablen tanto? inversión de qué que van a llamar ustedes siempre están llamando a nadie y nadie le llega todo entretenimiento chicos y en lo que tienen que hablar no hablan barrero corriendo para la universidad nosotros la revolución unido no planifiquen más que los universitarios que un mejor estudio que una mejor garantía que nunca ustedes han garantizado un carajo ya se ve lo único que ustedes garantizan ahora el ciudadano cubano si quiere que síguele creyendo tú me entiendes síguele creyendo sigan haciendo el ridículo con ellos ya ustedes ven para lo único que sirve y para lo único que funciona para nada para robar para robar para este falso logro en lo cual tú no estás tú no estás yo no te veo tú me entiendes yo no te veo porque eso es lo único que saben hablar de ellos tú me entiendes que en Estados Unidos va de 3 millones de trabajadores que darán sin empleo oye eso en Estados Unidos 3 millones y en Cuba hay 11 millones de desempleados bueno o de mal pagados que dicen ellos que trabajan y millones de emigrados porque siempre quieren estar mirando allí hay problema allí hay problema oye porque todo el mundo se va para allá donde hay 3 millones de desempleados 3 millones de desempleados donde hay 250 millones quizás más de ciudadanos con todos los inmigrantes que no contabilizan vamos a estar aquí déjense de abuso ya lo dice 3 millones como decir un 3% en 250 millones o más o 600 millones de habitantes 3 millones de desempleados porque no es nada no es nada aparte pueden hablar todo lo que quieran de los países capitalistas de Estados Unidos de lo que quieran pero allí hay cosas que funcionan y los cubanos que están allá y muchos ciudadanos extranjeros que están en Estados Unidos viven de eso de futas de 20 mil cosas en Cuba no hay futas donde en Cuba lo que traen es frustra y rátigo no van nada y entonces hablan de otro no es mierda ni comida no hay electricidad no hay nada y te hablan de paneles solares en la India que van a hacer que fueron a la India a ver un tal que va a hacer que tiene un campo de paneles solares para ver mentira jugando contigo jugando contigo porque si quisieran poner paneles solares lo hubiesen puesto desde 1990 que empezó eso que Santiago de Cuba estaba con la cosa de energía solares que salado que no se que que no se que rayes al final nunca se vio un carajo chau 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 ¡Gracias!